¿Te gusta la pizza? En este video te muestro cómo preparar una masa de pizza sin necesidad de amasar. De manera súper fácil y con un resultado esponjoso que te va a encantar. Así que si estás listo para disfrutar de una pizza casera espectacular y sin complicaciones, quédate y seguí esta receta paso a paso. Para la masa en un recipiente amplio vamos a poner 470 gramos de harina de fuerza. En esta ocasión yo voy a utilizar harina tres ceros. Con la cuchara voy a hacer un hueco en el centro. Por los bordes voy a colocar una cucharadita y media de sal. En el centro sumamos media cucharadita de azúcar. 5 gramos de levadura seca, que para que tengan una idea sería una cucharada como esta. Si no quieren utilizar levadura seca la podrían reemplazar por levadura fresca, que serían unos 20 gramos. Añadimos 15 gramos de aceite. Acá pueden usar aceite girasol o aceite de oliva. Aproximadamente de aceite serían 2 cucharadas. Ahora restaría agregar el agua. En total de agua tibia vamos a ocupar 380 gramos. Lo ideal sería que lo pesen. Pero en el caso de que no tengan balanza voy a pesarlo y mostrarles cuánta agua necesitarían. Si te gustan las pizzas y querés probar una diferente, acá arriba te dejo una pizza con arroz que queda espectacular. Miren, pasé el máximo que mide mi medidor, que son 350 centímetros cúbicos. Así que aproximadamente serían unos 400 centímetros cúbicos de agua. Una vez que hayan añadido todo el agua, lo vamos a integrar acá. Se ayudan de una cuchara o de una espátula y se aseguran de integrarlo muy bien. Recuerden que el agua tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Mientras me quedo incorporando esto, te quiero contar que lo que más me gusta de esta masa de pizza que no lleva amasado es que realmente no me doy cuenta de que estoy haciendo pizza. Pero si vos sos del team que le gusta amasar, acá arriba te dejo el primer video del canal en donde hice una masa de pizza casera fácil y súper deliciosa. Cuando tengamos la masa bien integrada, van a ver que es bastante pegajosa. Como dije, esta masa no se amasa, así que así como está, la vamos a tapar y dejar descansar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Yo la voy a tapar con una de estas tapas de silicona, pero tranquilamente la pueden tapar con una bolsa de nylon, papel film o un repasador. A la masa la vamos a dejar leudar por una hora. Mientras la masa descansa, voy a preparar una salsa para pizzas que es muy simple y es la que siempre preparo en casa. Pero si vos tenés una salsa que es tu preferida para hacer pizza, hacé la salsa que preparás siempre y le va a quedar genial también. Así que tomamos una cebolla y la picamos bien, bien chiquitita. A un diente de ajo también lo voy a picar bien chiquitito. En una olla ponemos un poco de aceite, añadimos el diente de ajo y lo cocinamos unos segundos para que el aceite tome ese gusto rico a ajo. Agregamos las cebollas y lo cocinamos hasta que las cebollas estén bien cocidas. Cuando las cebollas estén transparentes, incorporamos una taza y media de salsa de tomate. Para darle sabor, a mí me gusta ponerle albahaca seca que la preparo en casa y que si te perdiste ese video, acá arriba te dejo el enlace para que lo vayas a ver. También le voy a poner un poco de orégano, sal y unas hojas de laurel. Obviamente que los condimentos van a gusto de cada uno, así que si algo no les gusta o no lo pueden consumir, lo reemplazan por lo que ustedes prefieran. Vamos a dejar que la salsa se cocine a fuego bajo por aproximadamente unos 30 minutos o hasta que esté bien cocida. De ser necesario, mientras estén cocinando la salsa, le pueden agregar un poco de agua o de caldo. Antes de seguir con la masa, tomamos dos asaderas y las vamos a aceitar muy bien. Después de una hora que la masa estuvo descansando, miren lo que creció. Fíjense lo aireada que está acá al costado. Ahora, con la ayuda de un poco de harina, voy a despegar la masa del recipiente. Si te gustó este video, podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Ponemos un poco de harina en la mesada y sobre la harina el bollo de masa. Con la ayuda de un cornet voy a formar un bollo. Van a ver que la masa es muy suave y fácil de trabajar. Pero si notan que se les pega mucho, le pueden poner un poco más de harina. Solamente vamos a formar un bollo. Cuando tengamos el bollo bien formado, lo dividimos a la mitad y a cada bollo le damos forma redonda. Fíjense que yo lo estoy haciendo con las manos y ven que no se pega. Es que le puse bastante harina a todo el bollo. Para estirar la masa, y si se animan, lo pueden hacer así con las manos y si no, les voy a enseñar una forma que es mucho más fácil. Sobre la placa aceitada ponemos uno de los bollos y con la ayuda de las manos vamos estirándolo. Si la masa se les pega en las manos, se la pueden humedecer con un poco de aceite y si no, pueden poner un poco de harina, pero no pongan mucha cantidad. Cuando tengamos la pizza bien formada, por arriba ponemos un poco de salsa que tiene que estar tibia y la distribuimos muy bien. Lo mismo vamos a hacer con la otra masa. La ponemos sobre la asadera, la estiramos con las manos y luego le ponemos salsa. Cuando tengamos las dos pizzas listas, las vamos a dejar descansar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire por 30 minutos. Mientras la masa descansa, voy a preparar unas berenjenas porque en casa nos gusta agregarle a alguna de las pizzas una verdura o varias, pero esta vez voy a hacer berenjenas. Así que una vez que las berenjenas estén peladas, las corto en rodajas de este tamaño y luego las cocino en una sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas de un lado, las doy vuelta y las cocino del otro lado también hasta que están doradas. Si sos de los que le gusta agregarle algo arriba a las pizzas, que cada vez que preparas una pizza eso no puede faltar, te invito a que me lo dejes abajo en los comentarios. Después de 30 minutos, así están las pizzas. Para cocinar la pizza, la llevamos a un horno precalentado a 200 grados por unos 10 minutos o hasta que veas que al mover la asadera la pizza se despega. Les voy a mostrar cómo quedan por abajo. Ahora solo resta armarla con lo que más te guste para llevarla nuevamente al horno. A mí me gusta ponerle un poco más de salsa. Por arriba pueden ponerle muzarela, pero si no les gusta la muzarela o no la pueden consumir, la pueden reemplazar por queso cremoso o queso magro. Y la vuelven a llevar al horno hasta que el queso esté bien derretido. Para la segunda pizza, una vez que sale del horno con el queso bien derretido, voy a poner las rodajas de benejena y en la otra mitad un poco de queso roquefort y se vuelve a ir al horno por un par de minutos. Así salen del horno. Miren qué lindas que quedaron. Y con las imágenes de cómo están por dentro, nos vamos despidiendo. Espero te haya resultado útil esta receta y que puedas sorprender a tus seres queridos con esta delicia en tu próxima reunión o cena. Recuerda que la magia de la cocina está en experimentar y añadir tu toque personal a cada plato. Así que no dudes en dar rienda suelta a tu creatividad y probar diferentes combinaciones. Hasta la próxima. Chau chau.